Y te estás escuchando por M610, Radio General San Martín, sentido común. Y ahora nos vamos rápido, tenemos una temperatura de 28 grados, ¿eh? Vamos ya rápido a Italia y vamos a estar hablando con Alejandro Gialoni, que realmente el presidente llegó en el día de ayer, ayer viernes, a Italia, y que nos va a contar un poquito lo que está haciendo Alberto Fernández allá en Italia. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo onda, señor? ¿Todo bien? Yo estoy más orgulloso que nunca, más patriota que nunca, con el pecho bien grande, bien feliz porque Alberto Fernández está en Italia. Está en Italia. El presidente, es un genio de la política, un genio de la economía, uno que sabe resolver todos los problemas. ¿Cómo no estar feliz con Alberto Fernández acá en el suelo italiano, en Europa, dando explicaciones a todos de cómo hacer la política? Sí, aparte fue y pude hablar con todo el mundo. Se encontró con Biden, con Biden un minuto, y pude hablar de todo en un minuto. Se encontró en los pasillos. Te voy a contar la historia que hay detrás de todo esto, porque Alberto es un tipo muy humilde, tanto que él no quiere decirlo, porque la verdad que esto, por ejemplo, cuando le dice un títere, es él quien pide que lo digan porque quiere hacerse de la humildad, dejar que hable Cristina, dejar que hablen los ministros, él lo hace todo de humildad, ¿me entiendes? Está bien, está bien. Cuando estuvo con Mujica el otro día, Mujica parecía un agrandado, mira que Mujica es humilde, pero al lado del presidente, ¿sabés que el G-20 se hizo por el presidente Alberto Fernández? Claro. Resulta que, viste que hay algunas películas que hacen, que quieren ir a comer pizza, y dicen, vamos a Italia, se van de Estados Unidos a Italia en avión, de golpe sale el avión, y en cuestión de poco tiempo están ahí. Sí. Alberto Fernández quería venir a comer pizza a Italia. Cuando lo supieron los políticos italianos, se pusieron súper contentos, dijeron, viene el genio de la política, vamos a reunirnos con él, vamos a ver en Roma en qué pizzería va, y le hacemos preguntas mientras está comiendo. ¿Y lo pudieron hacer? Bueno, se entregó un político, se sumaba, se sumaba a otros. Cuando lo supieron otros políticos de Europa, enseguida quisieron participar también de España, de Francia, de Australia, de lugares fuera de Europa. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Y bueno, hacemos un G-20, ya que estamos todos acá, hagamos un G-20. O sea que realmente se hizo por Alberto Fernández. Ahora que se dio a Merkel, dijeron, no, ahora vamos a dar a Alberto. Claro, y hasta me trajo muchos regalos, Alberto Fernández. ¿Qué te llevó? ¿Qué te trajo? Va, dale. Me pasó la lista. Yo tengo el coche en marcha, afuera de casa, que en cuanto terminamos esta reunión, ya me voy para Roma a agarrar los regalos. Me dio la lista, me trajo. Una heladera modelo Quinta de Olimos. Se llama así el modelo heladera. Bien. Cocina modelo Presto Pronta. Presto Pronta la cocina. Una bicicleta blindada, un molinillo de café, un trampolín para una pelo pincho, un sobrecito de regalos, viste que regala cualquier cosa el gobierno. Sí, sí. También vienen estas cosas. Un sacacolcho, un sordo en el cumple de su esposa. Un libro escrito por Axel Kichilov, que se llama Imprimir Mucho, se nota mucho. No sé si lo conociste. No, 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 no. Para mí es una novedad. Seguramente lo vas a sacar primero en Italia y después acá. Puede ser. Un silbato para perros, firmado por el adiestrador de Dillon. Sí. Me trajo también un cuaderno que encontró debajo del asiento de su chofer, pero parece que era solo una revista de Sudoku. Un frasco con material que sobró de las tantas que le hicieron en Formosa. Y un álbum incompleto de figurista de Máster Z. Tiene que tener un poco de todo. Algunas cosas sino de más que otras, te digo. Sí, 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 sí. Ah, y muchas tarjetas de recargas telefónicas para todas, todes, todis y tutis. Sí, porque ahora también agregan el todo. El tutis, claro, claro. Está bien. También con orgullo de industria nacional. Un frasco de café que no es café. Un paquete de hierba que no es hierba. Un bidón de cinco litros de leche que no es leche. Y una foto de él con muchos políticos y entendí que es, porque son políticos que no son políticos. Está bien, está bien. Son políticos a la Argentina. Sí. A la Argentina. En otra parte del mundo los traían a patadas a los políticos nuestros. Sí, por ejemplo. Pero acá zona la Argentina, ¿viste? Escúchame, ahora mismo es en serio. Sí, sí. ¿Sabés el rally que hizo Alberto o no estás enterado? Mirá, de lo que hizo Alberto, la verdad, mucho no me preocupes. Sí averigué de qué están haciendo en el G20. Y bueno, entre las cosas importantes que yo algo había adelantado que querían hacer a nivel internacional, más que internacional, directamente mundial, porque todo el mundo decidieron hacer el, creo que lo llaman minimum tax, la tasa mínima. En cualquier país del mundo a partir de ahora hay un 15% mínimo de impuestos que hay que pagar. Esto es porque los gigantes como Google, gigantes como Amazon, etc., lograban zafar de pagar impuestos. Y así lograban tener mucha ventaja en lo que ganaban y mucha ventaja en la competencia con otros. Así que ahora todos tienen un pago mínimo de 15% de impuestos. Ahora realmente te lo van a empezar a cobrar a todos los que realmente tenemos Google, más Google, ¿no? Como una especie de inflación sería. Sí. Porque no creo que salga del bolsillo de ellos ese 15% de impuestos, porque es fortuna. Sí, pero igualmente, digamos, lo que perdían los estados era mucho, porque ellos ponían su oficina principal en un estado del que trabajaban poco y nada, ponían las oficinas principales ahí y evadían a la grande. No, o sea, evadían o evadían porque no había una reglamentación que diga que tenían que pagar impuestos. O sea, evadiendo, estaban evadiendo. El placer que le quedaban, eran pingües. Porque yo te digo, por ejemplo, Amazon. Sí. Cualquier producto que vende otro, él te lo vende a menor precio. Y es exactamente la misma marca, el mismo color, el mismo precio, el mismo todo. Sí. Pero al no pagar impuestos, logra vender más bajo que el otro. Lo que pasa... Es deslear la cosa. Lo que pasa es que es lo que está mal, ¿ves? ¿Por qué? Porque él debería pagar impuestos sobre lo que no vende, que no es tigra. O sea, lo que está grabado en cualquier parte del mundo, él debería pagar impuestos sobre eso. Y no sobre lo que es Amazon, que es la parte de video, y bueno, ya sabemos, películas, cines, no sé. Lo que sea, ¿no? Sí. Redes sociales. Bueno, productos tipo teléfono, televisores y muchas tonterías también. Bueno, ahí debería pagar impuestos. O sea, que vende. Claro. Sí, sí. Eso justamente se hace más que nada para eso. También tocaron el tema de la energía, porque la energía está cambiando mucho. Ahora cada vez se consume más electricidad. Así que también hay que generar electricidad, porque si vos te vas fijando de lo que usabas de electricidad hace 20, 30 años, se usa muchísimo más. Lógico. Muchísimo más. Es más, si hay autos eléctricos ahora, que antes no existían, peor todavía. Todo es eléctrico ahora. Si vos usás solo celulares, si usás, qué sé yo, el micrófono y cualquier cosita que venga, siempre tratan, quizás no sea pilo, quizás no sea otro combustible, sino eléctrico. Aunque trata siempre de que consuma menos, pero también está el tema. Además, el petróleo cada vez se va a utilizar menos. Y yo me pregunté, ¿el plástico viene del petróleo también? Eso yo no lo sabía. Eso lo supe hace poco. Así que también habrá que reemplazar algún día el petróleo, porque en verdad quitarlo se justifica para el combustible. No sé si la ganancia va a dar suficiente como para quitarlo para hacer plástico. Y aparte van a hablar del clima, ¿no? Sobre todo en la parte del clima que está cambiando. Vamos a ver, acá en Argentina esta semana nos morimos de calor. No sé qué pasó en Europa. En Europa me imagino que se había muerto de frío, porque cuando pasa esto, cuando acá en América nos ponemos de calor y ya se muere de frío, ¿no? En el control de una parte y de la otra. No, acá por suerte estamos más o menos bien. Sí hubo un huracán en el sur, no trajo mucho daño, pero sí hubo algo ahí, pero nada como para cometer demasiado. ¿Qué temperatura está bajando en Italia? Pero nada, una cosa que sí decidieron, es importante, que para junio del año próximo, junio del 2022, el 70% de la población mundial tiene que estar vacunada. Esto es que vuelven a tratar un tema que ya lo había hablado yo hace tiempo, que es liberar las vacunas que las puede hacer cualquier país, no solo los laboratorios que tienen los derechos sobre esa vacuna. Escuchame, otra pregunta que te hago es, aparte del cambio climatológico y todo eso, ¿qué temperatura está haciendo en Italia en este momento? Mirá, yo ando entre los 4 grados y los 18 que estoy al norte. Claro. La temperatura hace más calor. Pero también ya estamos en otoño, y ya la temperatura está siendo normal para cada región, para lo que es el otoño no estamos teniendo nada, por suerte este año no estamos teniendo nada de locos, de fuera de lo normal. Hasta ahora viene bien. Bien, bien. Bueno, y para culminar, tenés el tema de que la Argentina, lo que se dijo acá en la Argentina, que en Europa se ve con buenos ojos que los turistas argentinos puedan entrar a Europa. ¿Tenés algo como para decir? También que eso puede cambiar de momento a momento, se puede cambiar todo esto. Ahora, fue el Consejo Europeo el que dijo que se lo puede incluir dentro de los, no solo de Argentina, sino de otra lista de países, que se lo puede incluir dentro de los países que puedan tener el permiso para entrar, es decir, los que no tienen ciudadanía europea. Pero, entre el Consejo lo que hace, no hay vinculante, es decir, cada país tiene que decidir por sí. Y lo que hace es mirar cuáles son los datos día a día de cada país. Por ejemplo, tienen que tener una cierta cantidad de contagios cada 100.000 habitantes, que creo que tiene que ser menor de 30, cada 100.000 habitantes. Mira el número de fallecidos, mira que los datos sean verídicos, creíbles. Tienen en cuenta varias cosas durante 14 días. En forma ininterruptiva sucede esto, recomiendan el país para que se tenga en cuenta. De acá en más, lo que va a decir cada país, hasta ahora oficialmente Italia, no aprueba ni Argentina ni ninguno de estos. No vi que lo haya hecho España, no vi que lo haya hecho ninguna ahora. ¿Cómo las cifras de contagios están subiendo en Europa? No sé si lo van a hacer enseguida. Bien. En Italia, hasta el 15 de diciembre, las reglas deberían ser las mismas que hasta ahora. Bueno. Así que no quiero crear falsas expectativas, por si alguno quiere venir a Europa, recomiendo que al país de Europa que quieren venir, averigüen en la embajada o en el consulado de ese país que hay en Argentina, digamos el consulado, porque son los que van a tener los datos realmente verdaderos. Perfecto. Bueno, Ale, te dejamos porque hoy tenemos un día bastante movidito. Claro que sí. Nos vemos el sábado próximo. Exacto. Te mando un abrazo gigante. Nos estamos viendo. Bueno. Un abrazo. Fue Alejandro Llanoni desde Italia para comentarnos todo lo que está pasando sobre la llegada, sobre la llegada de este caso, de Alberto Fernández, que en el día de ayer ya pisó suelo italiano.